Ella se llamaba María Sepúlveda y fue la fuente de inspiración del afamado chamamé María Bá, una de las obras más dulces y preciosas del folclore argentino. Y pese a que cada vez que escuchemos esta canción nos imaginemos a una mujer caminando entre tabacales correntinos, María nunca fue más que una ilusión, que tinta en un papel, que luz proyectada en un telón. Hoy en Tugma Radio te cuento la historia del chamamé María Bá y te contaré también algo muy personal, por qué esta obra me trajo muchas desilusiones. Esta obra, María Bá, le pertenece al destacado músico Antonio Tarrago Ross, la cual compuso a sus 28 años de edad en una pensión en Buenos Aires. Uno suele tener la impresión de que las grandes canciones narran o son el resultado de una historia o de profundas experiencias de la vida real. Y es por eso que a veces uno se obsesiona tanto en conocer el génesis de aquellas grandes canciones. En mi caso, María Bá, la cual llegó a mis oídos en las voces de los tucutucu, causó en mí una gran nostalgia, una profunda congoja, que no lo habían logrado otras canciones. Oír María Bá, ya sea en las voces de los tucutucu, de Mercedes Sosa o inclusive en las guitarreadas con amigos, me transportaba a una ensoñación de dulce tristeza, con la cual podía conectar con aquella soledad de María, descripta en la canción. Mira el rasgado, patitas chuecas, María Bá. Esta conexión con la obra, lógicamente es el resultado de un excelente trabajo llevado a cabo por este magnífico compositor letrista que supo describir tan bien aquellas escenas, aquel ambiente y musicalizarlas con una melodía sencilla, pero preciosa. Por momentos, a mi sentir, esta melodía parece ser una canción de cuna que atrapa y mece con ternura al oyente. No pude quedarme con la duda sobre quién era María. Y en aquellos años de pre-internet de mi adolescencia, o por lo menos de pre-internet masivo, recuerden que yo soy del interior de la provincia de Tucumán, de una ciudad llamada Lules, donde a veces las tecnologías demoraban en llegar. En aquellos años, nuestros oráculos, nuestros wikipedias, eran nuestros mayores. Guitarreros cantores, conductores radiales, o algún intelectual local que contaba con algún libro o alguna revista referida a la cultura popular. En un principio, alguien me supo contar que el chamamé María Bá había sido escrito en honor a una maestra rural. Pero al poco tiempo, un amigo de la familia, llamado Francisco, que tenía el oficio de pescador y guitarrero, así como la canción de Guaraní, me aseguró que María Bá no estaba inspirado o en homenaje a una mujer específica, sino a cientos de jovencitas del litoral argentino que día a día enfrentaban la vida desde aquella difícil región alejada de las comodidades y los beneficios que brinda una ciudad. Y este hombre, este pescador y guitarrero amigo de la familia, me reafirmó esta historia contándome una hermosa anécdota. Me contó con palabras vívidas que una tarde, mientras pescaba en el río Paraná junto a otros amigos y guitarreros, uno de estos tomó la guitarra y comenzó a cantar el chamamé María Bá. Y que inmediatamente todos los pescadores que se encontraban cerca, se sumaron al canto. Y que en medio de esta interpretación de pescadores, se les apareció el mismísimo compositor de la obra, Antonio Terragorros, y se sumó al canto. Una vez concluida la canción y tras la emoción del momento, todos se acercaron a saludarlo al artista. Y que allí Francisco no pudo desaprovechar la situación y le preguntó quién era la María del chamamé. Y según las palabras de Francisco, Terragorros le había dicho que María no era una sola mujer, sino un homenaje a cientos de jovencitas que vivían y sobrevivían en aquella región litoraleña. A la anécdota, aparte de fascinarme, me la creí de inmediato, porque me parecía algo muy coherente y a la vez una hermosa idea que María fuese a la vez cientos de mujeres. La cosa es que por años yo difundí esta historia. En la guitarra con amigos, cuando se cantaba María Bá, y alguno preguntaba, Che, ¿quién es la María de la canción? Yo ahí nomás intervenía y contaba esta historia. Y yo también fui armando en mi cabeza mi propia película, mi propio videoclip de María Bá. Cada vez que la oía o cada vez que la cantábamos, proyectaba en mi mente a jovencitas batallando con los quehaceres diarios del hogar bajo un sol abrazador en aquella región litoraleña. Me imaginaba sus miradas perdidas hacia un horizonte infinito. O cuando la letra dice, Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad. Me imaginaba una delgada y sencilla figura caminando entre el monte, llevando de la mano a un pequeño gurí. Pero un día llegó el internet a mi ciudad y yo asistía a esos cibercafé y buceaba entre páginas o principalmente blogs de folclore donde leía sobre la historia de los conjuntos folclóricos, las historias de las canciones. Y sin querer me topé con una entrevista que le habían realizado allá por 1992-93 al mismísimo Antonio Terragorros. Y allí el compositor contaba cómo había creado, en qué se había inspirado para componer el chamamé María Bá. Y no saben la desilusión que me llevé. En esta entrevista, el compositor cuenta que para crear el chamamé María Bá se había inspirado en una película argentina titulada La Hora de María y el Pájaro de Oro de un director español-argentino, Rodolfo Kuhn. Lógicamente, al escuchar esto de la propia boca de Terragorros, la historia que me habían contado y que yo creía, se me derrumbó de inmediato. Y me surgió la necesidad de ver esta película, pero en aquel momento no la encontré en ningún lado. Lo único que pude averiguar en aquel momento fue que esta película había sido estrenada allá por los años 74-75 y que estaba basada en un libro de un escritor santafesino llamado Eduardo Gudiño Kiefer y que había sido protagonizada por tres entonces muy jóvenes actores argentinos, Leonor Manso, Dora Barret y Arturo Puy. Sí, el de Grande Pá. Oiga, niña, si no voy a hacerle nada. Ni que fue el Yacía Teré. Y la verdad que me apenó muchísimo que no fuera cierta aquella historia que me había contado mi amigo pescador y guitarrero porque era una buena historia, porque era una buena explicación para la canción. Pero también le di el beneficio de la duda a mi amigo porque digo tal vez ese encuentro entre el compositor y estos pescadores tucumanos sí ocurrió y tal vez Antonio Tarrago Ross sin ánimos de ponerse a explicar a unos desconocidos sobre su proceso creativo los conformó diciéndoles que aquella María del chamamé en realidad eran muchas mujeres. Y en el caso de que mi amigo Francisco que en paz descanse pescador y guitarrero me engañó me mintió con esa anécdota gran parte de la culpa la tuve yo porque no tuve en cuenta una máxima del noroeste argentino que dice que a los políticos y a los pescadores no hay que creerles mucho. perdón si hay pescadores entre la audiencia. Y esto no lo digo solamente yo porque hay un cuento de la andricina que se llama El viejo mentiroso que comienza diciendo que el pescado es el único animal que crece después de muerto porque tiene un tamaño cuando lo pescan y otro cuando lo cuenta el pescador. La cosa es que pasaron los años y una tarde cuando salí a la facultad y pasaba frente la casa histórica de Tucumán me llamó la atención unos puestos de unos vendedores ambulantes que vendían películas piratas CD con películas de estreno estamos hablando del 2004 2005 furor de la piratería me pongo a ver y me llama la atención un puesto que solamente vendía películas argentinas era un puesto muy humilde porque tenían las películas grabadas en CD y en DVD guardadas dentro de un sobre blanco en la cual el hombre había fotocopiado en blanco y negro la portada de las películas y entre diversos clásicos nacionales encuentro un sobre que decía la hora de María y el pájaro de oro e inmediatamente recordé que era la película en la cual se había inspirado Antonio Tarragorroz para escribir María Bá lógicamente lo compré de inmediato y me fui corriendo a casa para verla en la computadora y allí me llevé otra desilusión debido a lo precioso y dulce del chamamé María Bá yo me imaginaba que esta película sería una película que contase una historia romántica o tal vez una historia nostálgica pero bonita de pueblo pero no otra desilusión y no porque la película fuese mala en absoluto una excelente película tal vez un poco lenta para estos tiempos de inmediatez y ansiedades pero era una película bastante densa oscura y dramática referida a mitos y leyendas de la región donde el personaje principal llamado María Sepúlveda María Bá María Sepúlveda interpretada por la actriz Leonor Manso debía enfrentar una serie de maleficios y brujerías terroríficas Ramón Cardoso a tus órdenes María Sepúlveda y para mi sentir no encontraba correlación con aquel dulce chamamé de Antonio Tárrago Ross pero lo que sí pude detectar de inmediato son varios elementos de la película o varios detalles de la película referidos en el chamamé María Bá por ejemplo cuando dice mirar rasgados patitas chuecas María Bá estos rasgos físicos descriptos en la canción en realidad no corresponden a una María de carne y hueso porque este personaje de María Sepúlveda jamás existió en la vida real solamente en textos y después en el cine por ende estos rasgos físicos descriptos dulcemente por Tárragoz refieren directamente a la actriz Leonor Manso que interpretó el personaje de María quienes conocieron a Leonor Manso seguramente recordarán aquellos preciosos ojos achinados de la actriz ojos que la buena pluma del autor describió como mirar rasgado y como en toda la película la esbelta actriz se pasea con un vestido mostrando parte de sus delgadas piernas el autor la describe tiernamente como patitas chuecas mirar rasgado patitas chuecas María Bá así que por ende cuando cantamos aquella parte de la canción en cierta manera le estamos cantando a la actriz Leonor Manso Antonio Tárrago Ross en diferentes notas contó que tras haber visto esta película regresó a una pensión donde vivía humildemente con su entonces pareja y allí le escribió de un tirón y luego la grabó en un grabador portátil para no olvidársela y que lo hizo casi susurrando porque no quería despertar con su canto y su guitarra a los demás inquilinos conmovido por esta película yo tenía una canción adentro tenía esa sensación entonces cuando llegamos a la pensión donde nosotros vivíamos entonces yo saco la guitarra y me pongo a hacer la canción pero en un grabador pero muy despacito porque era un lugar donde vivía gente obreros esa pensión al propio creador en un principio no le parecía que esta obra fuese una gran obra razón por la cual apenas la interpretaba pero la obra fue ganando reconocimiento en el boca en boca se popularizó de tal manera que al poco tiempo las voces más grandes del folclore argentino comenzaron a grabarla y cuando digo voces y músicos más grandes del folclore argentino me refiero artistas de la talla de Mercedes Sosa los tucutucu Ariel Ramírez entre otros en los años 80 María Bá fue una de las obras más interpretadas en peñas y festivales argentinos la obra también tuvo un enorme impacto internacional ya que no solo se cantaba en países hispanohablantes sino en diferentes idiomas y les confieso que por años yo seguí sin entender cómo una canción tan dulce tan preciosa había nacido como inspiración de aquella película y pasaron y pasaron los años y una madrugada de un gran insomnio pandémico se me dio por escuchar María Bá en diferentes voces es decir interpretado por diferentes artistas entré a youtube me serví unos mates y me puse a disfrutar de la obra y sin darme cuenta terminé leyendo los comentarios que había abajo de cada grabación de cada interpretación y en ese momento entendí que una gran canción no está obligada a venir siempre de una gran historia de vida real sino que también estas grandes canciones llegan para contener o dar sentido a cientos de historias del público en general al pie de una grabación de Mercedes Sosa de esta obra María Bá encontré el siguiente comentario Génesis Solín 4120 escribió hace cuatro años esta canción me hace pensar en mi abuela dejando su pueblo en la sierra para bajar a la capital para trabajar de sirvienta ella no podía ser madre y aunque era pobre adoptó a mi mamá y le dio lo mejor que pudo y acá a siete años de su muerte la recuerdo con la voz de la negra Sosa esta canción es la historia de mi abuela Carmen y la historia de tantas mujeres un viva por ellas como te habrás dado cuenta en estos comentarios y en tanto otros que hay es el público el que termina resignificando la obra más allá de la historia o de el génesis de la propia canción y por ende también llegué a entender que aquella historia de María Bá que me había contado Francisco mi amigo pescador y guitarrero en cierta manera también era cierta porque alguien le había resignificado para darnos un sentido una ilusión más allá de que si aquel encuentro entre estos pescadores tucumanos y el autor fuese cierto o no una gran canción no es solamente la que posee una gran historia en su origen sino también la que consigue contener cientos de grandes historias en su destino les pido que me cuenten aquí abajo en la caja de comentarios si qué causa María Bá en ustedes me lo escriben aquí abajo que yo lo leo con mucho gusto mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tucma Radio no olviden suscribirse a este canal y compartir este video en sus redes sociales les mando un gran abrazo cantando el verano de sol y chicharra a flores del monte María olía tu pueblo un tren perezoso resuella y resuella a calle regada María olía tu pueblo a pura inocencia de niño pueblero a calle regada a flores del monte María olía tu pueblo quiso la siesta ponerle un niño a su soledad